Ajá, ¿de qué me estaba hablando usted? Que decía que... No hay nada. Ya pasó la alegría. ¿Qué alegría? ¿Qué alegría tiene? De la chistaduela de... Ay no, alegría es llorar. Yo iba a terminar de chistaduela, yo nunca salí. Lo que pasa es que me andaba poniendo bien Jacobito, dijo. Bien Jacobito. La verdad de los colochos. Para la Sonia. Ajá. Vaya, pues entonces... La Sonia tenía algo preparado aquí que dijo que era... Miren que ahorita me voy a dar la fiesta. ¿Esto es el que se ha preparado ella? Ah, pues ahí no es el que vamos a hacer mañana un pan de relleno. ¿Horneado? ¿Dónde que horneado los crebotes? No, rellenos me gusta. Dice que te lo va a hacer horneado pero sin aliñar, dije la tiende. Ah, está toda la rodilla, ¿verdad? No, no lo ha 나도. Esta sí le está. La hermana de la otra. No. No. Dicen que cuando comen ayotes a la base de... No, no, una tazada de café me acabo de tomar. Tienes que lo han comido ayote. ¿Sabe que le hizo daño? ¿Han comido tastedes dulces? También cuando huelen mucho pupú de cerdo. no es como yo, todo el día es muy duro, porque el niño acá tiene que reposar mira apito, no lo ves quietecito hoy, es humildito mira, la tilde lo tiene yo lo asome yo con la cámara y en este estilo la tilde como quien dice ponlo con la mirada el que lo trae iba a salir y el que lo trae iba a salir se me está quieto y no le voy a caer otra vez cuando llegamos a la casa es broma ajá es puro show cuando llegue allá es que le dicen ay perdón ay que llámame de la verdad que una sola me va a dar el callejón se la va a llevar si vaya pues entonces cuénteme Valdison Pérez Luarca Siciliano Jacobo Ucles Pérez Castillos y arena Luarcas Reymundo 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 González chulo loco y mire usted por qué no me habían dicho la Marcela ni la había enfocado jajaja 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 no ya me paraba allí vaya pues entonces no es que es que cabal le adivinaron al niño rato jajaja 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 por apoyarme siempre cada cosita que yo hago y se los agradezco de todo corazón yo quería rehacerles un regal a ellas rehacerles quería hacerles un regalo a ellas y les conseguido una canaériz con uno Alors bien las doy con todo mi corazón pero la primera que va a pasar no mentira aquella azul y aquella roja este verde gracias Mati porque es atrás del corazón tuyo gracias para Mati espero que la disfrute gracias por siempre apoyando esta vida bye esta es de parte suya estas canetas son de parte esta es de ayodía entonces muchísimas gracias por esta bendición que me está dando espero que Dios la bendiga y le den muchas bendiciones le sigo regalando Mati porque palmero 30 quiero otra yo también 30 una sanada y otra el que canto va a llevar el corazón de la zona este comer rojito aquí va al corazón gracias por siempre apoyarme entonces hay muchas gracias que Dios te da muchas bendiciones sobre su vida y bueno estamos para apoyarnos siempre como siempre lo he dicho siempre estamos en las buenas y en las malas porque hemos pasado momentos muy difíciles pero con la ayuda de Dios siempre estamos aquí y muchas gracias me 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 no ahorita no vamos a llorar vaya el que lloró fue el día hombre vaya venga como quien dice vaya 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 para las neidys neidys espero que le guste y que la disfrute hasta la marcel ve yo de un día y me confundí bueno porque Dios me la bendiga mucho por esta bendición la verdad es que yo no me la esperaba y como le hemos dicho pues que aquí media vez cuando podamos le vamos a ayudar la vamos a apoyar porque sabe que la queremos mucho y que Dios me la bendiga por este corazón que tiene no va a llorar si llora me voy para el río bañarme ahorita vaya 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 otra vez lloró él se vale llorar no no lloro porque quiere alegría uno si se va diciendo llora con alegría ajá no se va a llorar porque se va a llorar por alegría y por tristeza esta es para la niña Mirna si va a llorar ya lloró ya lloró ya muchas gracias que Dios me la bendiga por esta dicho y que Dios me la bendiga por esta y que Dios nos déjame muchas bendiciones y la quiero mucho mucho y que Dios las queremos mucho y aquí estamos siempre vamos para luchando como dice para que en las buenas y en las malas ahí estamos apoyándonos así que gracias Tony y que Dios déjame muchas bendiciones sobre usted porque compartió la bendición que a usted le envíe también compartió con nosotros y que muchas gracias y que Dios me lo bendiga vuestro abrazo y lloró es para llorar es para llorar vos a la esmera aquel día si a la esmera ya como ya teníamos planeado eso entonces dijimos para que no te costara ya llevártelo de aquí para allá si es que yo agradecida con ustedes y con Dios también va porque a 15 dólares van a salir esas fue una gran bendición pues y esta la tenía pues me olvidó de decir ah entonces la vamos a llamar en este mismo instante que venga vamos a ir a una breve pausa de unas 4 horas después mi señor ya venimos pues si veralí es que hasta ver me encanta la risa como quien dice ya viene allá mi hermano el que más risa me saca en ayunaje sea ande enojada o ande contenta él siempre yo sé que si te saca carrera algún sapo ahorita no yo así bromeo no me voy a enojar vaya pues entonces cuénteme pero ya es viejo ni otra cosa mire limpio hasta la mesa ni una mosca de miradorito jovia jajaja y había que tantos monos en la selva ajá va pues entonces digamos vaya genial yo les quise hacer un regalo a todas las moranes a todas las moranes toda mi familia me agradezco que siempre me han apoyado en cada copita que he llevado y le compre una a usted también pero ayer se me olvidó decirle que vino y le dije a Marita le digo a la gracia madre le entrego de todo el corazón y muchas gracias por apoyarme siempre espero que le guste y la disfrute bueno pues este primeramente agradecer a Dios porque nos ha dado la oportunidad de reunirnos en familia nuevamente y pues de ahí darle las gracias a usted como yo siempre se lo he dicho que mientras yo pueda yo seré para apoyarlos en las buenas y en las malas siempre voy a estar con ustedes así como ustedes también me lo han demostrado estar conmigo en las malas también y como somos una familia donde hay armonía y unión siempre vamos a estar juntos pase lo que pase y con la fe puesta en Dios siempre y también ahí agradecer por ese gran detalle y decirle que Dios se lo va a multiplicar en gran manera amén esta la guardamos después esta va para la marcelita ajá de ella hay también por cierto a la marce ayer le hice entrega a ella de una también para que no vayan a pensar de que hay la marcelita no a todos ajá pero yo como le dije en el video que esto se la manda de parte de mi madrina ajá pero falta lo que le vamos a dar a nosotros tenemos una lavada una lavada de 15 días no mentira va que falta algo la vas a dejar escondida si no falta algo así que que vaya a hablar algo así que muchas gracias por su apoyo que Dios me lo bendiga y se los cuide gracias por estarnos apoyando siempre en cada video solo agradecemos de todo corazón y les vamos a decir una feliz navidad desde ahorita ajá no el miro día del 24 les vamos a primero Dios que se puede hacerle un en vivo cuando le amarremos cuatro cohetes en la pata a la Sonia no mentira ahí vamos a ver que hacemos así que no se vayan a perder los videos así que muchas bendiciones para todos y que Dios me los bendiga siempre no se vayan a perder los videos así que no se vayan a perder la pata a la sesión ¡Gracias!